Perdimos, y cuando vos perdés, obviamente que no estás bien. De lo que veníamos jugando no ha sido de los partidos más claros que tuvimos. Pero no con eso quiere decir que fueron superiores. Te convierten, te ganan, y esa es la bronca. Que el rival no te supera, pero te gana. Y hace que nosotros tengamos que ajustar más, que trabajar más, que analizar más de cara a lo que viene, porque obviamente que hay que sumar. Vos decías que gimnasia juega lo mismo de visitante de local. En algunos partidos se notó. Si gimnasia se metería atrás, como vienen algunos rivales acá, ¿sería otra suerte, otra ubicación en la tabla? Y vos fijate, Silvia, que también hasta analizamos eso. No queremos ser el pato de la boda. De repente nos vamos a tener que meter nosotros también atrás, colgarnos ahí, poner el colectivo en el arco, dejar de ser líricos y dejar de lado de jugar bien para ganar. Pero no somos un equipo de trabajo que se cierre en algo. No quiero morir tampoco en una idea definida y fija. ¿Cómo está Echalar? ¿Salió lesionado el otro día? Hoy todavía no tenemos la noticia de lo que fue específicamente. Está en estos momentos, le están haciendo una resonancia. Así que esperamos saber que no sea muy grave.